Uno tú y uno yo Y uno más son tres ¿Qué pasó? No somos dos En el centro quedo yo Y tan dulce es mi sonreír Yo entre los dos Dime, dime Baby, baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Otra vez no pasará Y nada nos podrá separar Yo junto a mí Quiero estar contigo en paz Yo me falto de aquello que pasó Para nuestro bien Dime, dime Baby, baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Dame tu sabor, tu dulzura Dame tu dulzura Baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzura Dame tu dulzura Baby sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Serenauro Serenauro